El justo anda a corrección Sus palabras son vida Su senda bendición El incensato desprecia la verdad Camina en maldad y oscuridad Hoy, aquí en mi voz Que mis palabras reflejan tu amor En la justicia quiero caminar Tu instrucción quiero abrazar Huele y mira en mi voz Que mis palabras reflejan tu amor En la justicia quiero caminar Tu instrucción quiero abrazar Los frutos del justo son de valor Si te grito atrae el dolor El impío cosecha solo atención En sus caminos no hay dirección Los frutos del justo son del valor Su integridad trae gloria y honor El impío cosecha sola afición En sus caminos no hay dirección En tu sabiduría quiero morar Que nos puedan edificar Elohim eterno, mi corazón Está en tu rectitud y en tu razón Verso la verdad y la justicia son de andar Tu luz eterna quiero reflejar Elohim bendice a tu cielo En su amor hallamos el bien Oh Elohim, aquí abrimos Que mis palabras reflejan tu amor En la justicia quiero caminar Tu instrucción quiero abrazar Oh Elohim, aquí abrimos Oh Elohim, aquí abrimos Oh, 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 oh No hablas reflejan tu amor En la justicia quiero caminar Tu instrucción quiero abrazar Sin abrazar En la instrucción de Lorin viviré En su palabra siempre confiaré